¿Y tú ya conoces el nuevo reglamento de tránsito del gobierno del Distrito Federal? ¿El nuevo ataraco del gobierno? ¿Sabías que algunas multas subieron hasta el 700%? ¿Sabías que una empresa privada se va a quedar con la mitad del dinero de las fotomultas? ¿Qué? ¿Nos quieren tomar muchas fotos? ¿Sabías que la velocidad máxima en vías primarias es de 50 kilómetros? A mí me parece que con este nuevo reglamento se van a incrementar las mordidas. Para mí, el gobierno del Distrito Federal está institucionalizando las mordidas, por lo tanto, la corrupción. ¿Sabes de qué manera te afecta el nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal? Morena te invita a que conozcas de qué se trata este atraco. ¡Un saludo!